El inicio de la llamada cuarta transformación ya da sus primeros frutos, y es que en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, donde se desarrolla el festival cultural por el inicio del nuevo gobierno, se venden todo tipo de afiches del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los muñecos de la figura del mandatario se venden al por mayor, los modelos pequeños se venden por 50 pesos, mientras que los grandes llegan a costar hasta 100 pesos en el corredor peatonal de Madero. También hay camisetas de todas las tallas que se venden en 100 pesos. No te pierdas, Día Histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO además se ofrecen gorras, bolsas, plumas, calendario, fundas para el celular, todo con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido que lo postuló, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Las bolsas se pueden conseguir en 70 pesos o las plumas morenistas en 20 pesos. El comercio informal aprovechó la zona de tolerancia para vender plantillas para zapatos, juguetes, lentes, cinturones, piezas de maquillaje, fruta, refrescos preparados, antojitos, artesanías, tatuajes temporales, entre otros productos. Virales Galilea Montijo asista comida de AMLO un Palacio Nacional. Virales Galilea Montijo.